En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias a Dios que fue, por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias, no he gemido ni llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. No obstante la amenaza de los años me halla, y me hallará, sin temor. Ya no importa cuán recto haya sido el camino, ni cuantos castigos lleve a la espalda, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Soy visible como estrellas, aunque no estoy a tu alcance. Sigue el rastro de mis huellas y tu vida será el traste. Mi canta es arte que imparte, se reparten un mensaje en la botella. Ellas no comprenden este sueño que destella aquello que ni por dinero se empeña. Evolucioné de nuevo, ya sentí la sensación de no ver florecer mis rogos. De pararme frente al block y paralizarme el miedo. Por aquella musa que el tiempo volvió recuerdo, pero los recuerdos no se mellan. Pon una querella en el buzón de Costa Este. Smokey te contestará, puta normal que te moleste. Si los reales son lo que realmente estás y te abastecen. Al parecer, parece que al fin de cuentas solo cuentan lo que sueltan en el mic. Yo no perreo ni poseo, solo meneo el cuero cuando escucho el sondeo del fucking beat. Mi música al estuendo, sonido intenso surca el firmamento. Conocimiento refleja en el arte, homenaje al lenguaje, al marquen de vuestro argumento. Costa Este es el templo, 479 tómalo de ejemplo. Un trayecto recto el peso del talento. Siente como impregno el verso, rezo del sufrimiento. En mis manos el poder de obtener lo que he deseado. Tantos han osado derruir lo que crearon mis manos. Contenido cargado al Estado. Manejo el beat con la precisión de un cirujano. Agarro el mic y a callarme será en vano. No fumo petardos, pero he disfrutado cada calo dado. Mostrando mi reverencia, causando estragos sin vado. Tu lado plasmado ha quedado, que desbordado. Mostrando tu deficiencia. La inteligencia no se mide en la desobediencia. La ciencia no se enrique por la fe de las creencias. Dandy fue la viva esencia de la contradicción. Sting fue la referencia de que todo carece de explicación. Mi misión, abrirte los ojos. El flow es cojo, no es flojo a rojo. Tan solo lo que aportan unos pocos locos del coco. ¿Del qué? Del coco loco. Cuando floto. Mi música al estruendo. Sonido intenso surca el firmamento. Conocimientos reflejan el arte. Homenaje al lenguaje, al margen de vuestro argumento. Costa este es el templo. 479, tómalo de ejemplo. Un tranecto recto el peso del talento. Siente como impregno el verso. Preso del sufrimiento. Tengo el son porque el nombre de lobo solitario. De ahí surgió vuestro calvario. Frío es el acero que empuño como un templario. No sueño con llenar estadios, sino con concienciar los barrios. No hago esto por un salario. Tan solo sé que llegará a ti por algún intermediario. Mi madre nunca entendió por qué mi vocabulario siempre fue tan ordinario. Dicto contenido ilícito que no verás en los telediarios. Mi música al estruendo. Sonido intenso surca el firmamento. Conocimientos reflejan el arte. Homenaje al lenguaje, al margen de vuestro argumento. Costa este es el templo. 479, tómalo de ejemplo. Un trayecto recto el peso del talento. Siente como impregno el verso. Preso del sufrimiento. Mi música al estruendo. Sonido intenso surca el firmamento. Conocimientos reflejan el arte. Homenaje al lenguaje, al margen de vuestro argumento. Costa este es el templo. 479, tómalo de ejemplo. Un trayecto recto el peso del talento. Siente como impregno el verso. Preso del sufrimiento. ¡Sin��! Gracias.